... Dalmacio Vélez, tierra de comechingores, inmigrantes y trabajadores ferroviarios. Nace como una colonia en 1890, debe su nombre a la estación ferroviaria Dalmacio Vélez Sárviel, designada en honor al doctor y ministro del interior por ese entonces, quien era amigo de la familia Vázquez, una de las primeras en radicarse en estas tierras. La llegada del ferrocarril y las grandes extensiones de tierras fértiles permitirían el establecimiento de inmigrantes que llegaban al país buscando un trozo de tierra para poder trabajar. Dalmacio Vélez es una localidad cordobesa situada en el departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba, Argentina. Está compuesta por 3.000 habitantes y se encuentra situada a 180 kilómetros de la ciudad de Córdoba aproximadamente. Nuestra localidad se encuentra atravesada por dos rutas importantes. La número 158, Ruta Nacional, que nace en el empalme de la Ruta Nacional 19, en San Francisco, hasta el empalme de la Ruta Nacional 35, en Río Cuarto. Y la Ruta Provincial número 6, las cuales son afluentes importantes de vehículos, en su gran mayoría camiones que circulan por ellas y son arterias que nos comunican indirectamente con los países de Chile y Brasil, creando un corredor importantísimo para el Mercosur. La principal actividad económica es la agricultura, seguida por la ganadería, siendo el principal cultivo la soja y el maíz. El turismo también tiene cierta relevancia en la economía local. El clima de la localidad es templado con estación seca, registrándose unas precipitaciones anuales de aproximadamente 700 milímetros. Cuenta con un polo industrial donde se ubica la empresa Manicera Internacional, o LAM Argentina y Aceitera General Dehesa. Como otras tantas poblaciones de esta zona, los paisajes que rodean la localidad se componen de grandes extensiones de tierras sembradas que le dan tonalidades verdes y doradas. Dalbacio Vélez inserta en bellos panoramas naturales, da rasgos fuertemente vinculados a los ambientes campestres y las actividades agrícolas y ganaderas. Exhibe la serenidad de los poblados serranos y la amabilidad de los habitantes. Sus calles nos invitan a recorrerla, descubriendo el encanto de una localidad en crecimiento. Dalbacio Vélez, creciendo juntos. Dalbacio Vélez, creciendo juntos. Dalbacio Vélez, creciendo juntos. No, hasta baie hasta. Entonces, lo que fui. Duisteis, no, hasta baie. Tiene su bakın Una normación. Y el es citerio de los habitantes en Santa Ana, y el es citerio de la felicidad LYMP surgeries. Gracias.